Puebla se comporta igual que toda la industria, o sea que el promedio de la industria, entonces se me hizo algo chistoso. ¿Por qué? Porque yo pensé que Puebla iba a estar peor, pensé que iba a estar dominado por Cinemax. La verdad, como yo pierdo el carro, pero no, Cinemax está poniendo Cinemax, y Cinemax, que estábamos en cero, aquí tenemos un 2%. ¿Por qué? Porque si teníamos un golpe. El mejor cine de Puebla es el de San Francisco, es el mejor, el más claro. Las salas son correctas, ese tipo estaba en parques o clubas, todo mundo puede ver la pantalla, la pantalla es muy buena, entonces es una cosa impresionante. Entonces, como cine, es una caída, cuesta más si nos queda lejos. Yo aquí vengo como la rodada del diablo, porque estoy peleándome con los que hacen películas, y les digo, tan padre tu película, tú me la pedí, y bla, 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 pues no queda dinero no, no la quiero poner en mi pantalla, porque al final yo tengo que quién paga la luz, quién paga la renta, quién paga luego la butaca, quién paga, no, la persona que está trabajando ahí, y te tengo que regresar, y tu película no generó dinero ni moto, la tengo que sacar, somos cuates, te la dejo un ratito más, pero ya, o sea, me está costando, me cuesta que entren 7 personas al día en esa película. Nos vamos al número 10, hecho en México, vendió 11 millones de pesos, 40 millones de pesos. El precio promedio no fue un problema, ¿qué fue un promedio? ¿Cómo fue el problema? Que estaban 273 mil personas. ¿Cuántos entraron al top 10 nacional? ¿Quién ser? Quince, dicen millones, bueno pero no es el top 10 con top 10. ¿Cuánto millones? ¿Qué son? 4 millones, qué son, 4 millones, son 1 millón de pesos, 4 millones de pesos. Fuera de todo esto, hace falta defender al cine mexicano y precisamente ustedes, son parte de la industria del cine, o sea, lo que ustedes hagan, a medida que ustedes se involucren, va a ser importante para la industria del cine en México y específicamente en Puebla, es algo que estamos realmente queriendo crear. ¿A qué me refiero un poco fuera de los reflectores? Es decir, lejos de los típicos que conocemos como mexicanos exitosos en el cine, como son, no sé, El Toro, o no sé, Gael, o Diego Luna, todo lo comercial, a partir, lejos de eso, hay otros temas que tenemos que empezar a defender y a manejar también, como bien lo menciona Pepe, también pensar en mensajes universales, pensar en que el cine no solamente es en México y el mensaje no solamente es para los mexicanos, para poder empezar a generar esta industria, porque al final todo esto tiene que ser negocio y los que van a entrar en esta industria son ustedes que están precisamente haciendo ahorita su carrera y empezando a involucrarse con todos estos medios.